El Nacional de Interligas llegará a la ciudad de Barranquilla del 19 al 26 de junio, campeonato donde cuatro nadadoras estarán en representación de la Villa de Céspedes en este deporte. Karina Vivas explica detalladamente sobre los entrenamientos que hace con su profesor Eber Collazos. Bueno, venimos trabajando bastante fuerte, haciendo las sesiones de natación y la preparación física en pesas. La nadadora tendrá que pasar diferentes tipos de pruebas para subir al podio y ganar una medalla importante para Tuluá. La competidora tulueña habla sobre su proceso de preparación para llegar fuertemente a una ciudad donde requerirá un acondicionamiento físico al máximo para conseguir algo importante. Bueno, mi especialidad es pecho y estaré en los 50, 100, 200 y relevo combinado. El profe siempre está pendiente de mí, de hacerme un buen plan de entrenamiento, de que esté acorde a mi condición, de que siempre yo me sienta bien y pues dar lo mejor de mí en cada entrenamiento para así ya en competencia lograr la victoria. La deportista arribará al campeonato con varias expectativas aparte de ganar medalla y uno de sus objetivos es conseguir un Copa Juegos Nacionales que se realizará en Cartagena en el mes de noviembre.